así es amigos saludos para todos ustedes tenemos que se encuentren bien y que dios los acompañe en donde quiera que anden caminando así es que hoy ahora por ahí está miren está con un gran machete que apenas lo levanta y así es bienvenidos a un nuevo vídeo como están todos nosotros por acá seguimos verdad gracias a dios haciéndoles más contenido esperando de que a ustedes les guste bueno y hoy nos encontramos aquí en casita pero estamos así como vestidos de trabajo dijo porque hoy pues ya vamos a salir a ver primero dios a hacer algo al campo ahí sí que vamos a ir nos despezca primero dios pues vamos a agarrar pescado y acá estamos miren descalmando unas lombrecitas esto está esta pequeñita pero alcanza para dos veces se corta acá el palo de melina estira la mano el palo de melina estira la mano el palo de melina sólo con una mano ahí ahí sí se mira entonces acá está y acá la vamos echando en este frasquito esto es lo que hacemos cuando pescamos con cordel le llamamos nosotros les metemos el bocadito el bocadito desbocado va que el pescado viene jala y se jala sí así es entonces vamos a ver si encontramos más por acá también llevamos masa pero con la masa casi no es seguro la masa se disuelve entre el agua más seguro es esto miren la lombriz entonces lo estamos echando acá en un frasquito para que no se vayan porque lo llevamos la mano pues se van sí así es y acá estamos excavando en el desagüe de la pila va acá pues no pasa nada no pasa nada pescar con lombriz acá la mayoría de gente que agarra pescaditos no tienen atarraya lo hacen con lombriz si ahora el que tiene atarraya pues no utiliza el hombre va porque él tira el atarraya y más fácil la gana si así es vamos a ir al campo donde van los ríos a pescar llevamos un par de ríos pero no llevamos un par de cuerdas ahí para aquí cerca hay ríos pero no tienen pescado miren solo de las matas de pacaya solo una se pegó ahí miren y no quiere vos no quiere prosperar no quiere la malanga se arruinó todo hace como le dicen a ese se puso bien bien delgadita entonces nosotros para saber si hay lombriz donde escarbamos tiene que haber popó de lombriz o sea que ellos comen solo tierra y la tierra la hacen unos bozoquitos acá había uno pues a ver que se dice acá hacen unos bozoquitos y esa es la seña que nosotros decimos ahí hay lombriz si no pues aunque escarbemos y escarbemos no encontramos nada no en todas partes hay lombriz no entonces ya nosotros tenemos la idea de cómo encontrarlos si cabrón se van se van huyendo no los sacaste ay dios un pedazo le salió ah pero también secó el resto así es entonces muy delgadita va si hay una muy delgadita si imagínense mira que buena que yo trae nos vamos ahí por ahí está miren mami ahí están los lombriz le dicen ajá este es el bocado para agarrar el pescadito ahí están bien se consigue este viene chico ahí este es el popó de la lombriz este es el gusanito es tierra pero está hecho bochirustivo aquí hay otra que me decía mamá que es el popó de la lombriz ¿me trae? ya no vamos a pescar antes con ella no había ya hay varias de las taburas yo digo que con eso con eso echando un poquitillo de tierra si va si para que ya se puedan meter pero un poquitillo ahí está con eso mucho con eso ya se hace ya tienen como mantenerse ahí como mantenerse vivos ahí está amigo pues entonces hoy vamos a ir al campo este es un frasco de plástico si hoy vamos a ajá ajá así la llevamos aguardadita y vamos a hacer en nombre de Dios de salir al monte ya porque si nos estamos más encerrados pues está jodido y entonces el cuerpo se pone huevón y nos vamos a enfermar de otra enfermedad está jodido entonces primero Dios a ver que conseguimos algo traemos es melina vaya entonces ese si está bueno de arrancarlo mira y sembrarlo ahí enfrente si porque fíjate que aquí no quiere prosperar miro yo y pues lo que está alto es que mira lo que pasa es que este ya le viene a hacer sombra porque este está alto y aquí están los caulotes si miren amigos ese polito de melina imagínense como va para arriba mi recto es más grande que hay y todavía sigue para arriba mira cuánto cañón tiene ya una gran troza va a dar ahí si se puede apodar ah si y lo bonito que está lejos de la casa que lujo miren como va para arriba para arriba para arriba y no tiene pero ni tal vez casi también tiene un año porque el año pasado lo sembramos cuando ya se va a ir el invierno así es fíjate que este está bueno así como decir vos arrancarlo y sembrarlo allá frente para que ya entre unos meses como ahorita hay invierno entre unos meses ya se asimina y ya se sombra por allá por allá vi de un mi amigo pero ya tiene año ya tiene dos sembrados en su patio de casa y los compone bien compuesto tiene chulo se hacen bien comprados si vaya entonces son bonitos porque hay que arrancarlo más tarde y sembrarlo allá la mera tardecita está húmedo porque llovió ayer entonces queda bonito porque allá allá enfrente no hay sombra no tenemos sombra y hace mucho calor y lastimosamente el almendro se quedó hasta aquí ya está grande tiene almendras y todo va pero hasta aquí pues no no se viene uno porque está muy retirado de allá ajá fíjate fíjate que yo me veo que el aguacatalito va recostado para allá o sea que por el aire el aire luego fíjate que este se va a arrancar se va a arrancar este va a ver que ah no mira el palo ese del poste si está macizo el de la tabla si no se le va a amarrar un lazo ahí entonces hay que amarrarle un lazo ajá mira mira ese se va a caer se va a arrancar se va a arrancar porque hay mucho aire fíjate y al pasar otro aire se lo va a botar ay se lo lleva se lo lleva y lastima que no hay un gancho para ponerle hombre pero porque será porque está muy agua la tierra si ajá es buen aguacate sembrarlo allá si es buen aguacate no solo no ha dado todavía es buen aguacate si por eso este así va a darlo entonces se arrancaron pero que estuviera pequeño si así es o no con el jocotal todavía si así es ajá vaya entonces nos vamos va ya salud salud así es amigo pues entonces nos vamos nos vamos yendo poco a poco a ver si no se menea la cámara ahí ahí vámonos poco a poco y así es miren como está el palito no es la chuchita miren como está el palito de jocote de agosto bien verde está mira los pollos como hicieron la basura es que estamos ya es tarde ya no la quemamos si llovió está bien chulo tiene jocotes vos tiene ajá mira porque me voy ay ya no alcanzo ya no le vas a quebrar no mira sus jocotitos ah pues ya están hablando ya están ya van a ser los chicos si tiene jocote y mira vos y acabando de sembrar ese basta si va mmm está bien chernito está bien rico va tierno está sazón ya está dulce ajá está buena carne vamos está tierno tiene buena carne ese ¿estás bien chernito? si mamá reparte y sabes que si quería yo sembrar pero una una mi mata de caspirol una mata de caspirol o un palo el cuchín no me gusta porque da mucho mucha hormiga mucha hormiga y mucho gusano de pino ajá ahí había ahí había un palo pero de cuchín caspirol cuesta en contra cuesta si así es miren aquí lo que está comiendo el muñeco un hueso no una pata una pata de un pollo no será que cazó un pollito de aquí no apalale muñeco ¿qué tal comiendo? ¿estás en como? ¿vien? ¿ah? ¿es el de esos podres de la gallinera ¿ah? ahí tiene otro hueso ¿vien? ahí está comiéndose el hueso yo digo que no hay nada aquí yo digo que es la huesa ahí se está comiendo el hueso muñeco muñeco ¿te comas eso? muñeco uy así no muñeco creo que sí es polio de la gallinera que se le mira a los grandes un hueso no es como así ¿eh? sí pues vaya entonces ya así es así es ya 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 no vino ya así es amigos pues entonces les vamos a este video por acá esperemos que les guste y pues por ahí hay unas matonas de piña miren que todavía no han dado pero ya van a dar se me cuidan sí y saluditos para todos y que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes dejen sus likes sus lindas vistas y apoyennos ahí con ver nuestros videos amigos así es amigos nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga adiós ¡Gracias!